Estamos en Vivero Mario, de Castelar, eligiendo plantitas con flores que toleren bien el invierno. Estamos acá en el sector Ciclamen y Violeta de los Alpes, que son una belleza, una más linda que la otra. Todas me gustan, me quiero llevar todos los colores, una de cada una. Miren lo que son, tienen un tamaño precioso, sus hojas, todo me encanta. Y la combinación, ni hablar. Miren. Acá estoy con las prímulas y quería que vean. Esta se llama Primavera, o la pueden encontrar como Primavera, y vean las diferentes alturas y las flores. Estas es un conjunto de flores y todas de distintos colores. La verdad es que me las voy a llevar. Estas plantitas toleran muy bien el frío, son pensamientos, hay de millones de colores, así que me voy a armar una maceta súper repleta. Son pequeñitos, son chiquititos y hay de mil colores. La Caléndula es otra plantita que tolera muy bien el frío y tenemos en este color medio naranja fuerte y amarillito que también combinan súper bien. Para algún rinconcito, mezclado con los pensamientos, va como piña. No se pueden perder esta flor de alelí, son divinas, me encantan. Tienen un color precioso y quiero mostrarles más de cerquita para que la vean. Son súper altas y tienen una flor divina. Me encanta. No puedo dejar de pasar por acá. Los malvones me encantan. Es una planta muy antigua, pero es divina y tiene unos colores preciosos. Es una planta que tolera súper bien el invierno. Yo tengo en casa varios que florecieron este invierno. Miren qué bonitos. Acá estamos en el sector de flor de azúcar. Las hojitas moradas son divinas porque resaltan mucho lo que es su flor. Flor blanquita con su centro amarillo. La verdad que son preciosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estas plantitas, una vez que las plantamos o combinamos, crecen, se hacen más grandes. Podemos armar una linda jardinera para un balcón o para un rincón de nuestro jardín. Estas plantas son propensas a tener oidio. Es un hongo que puede aparecer en momentos de mucha humedad del año. Miren las azaleas divinas también. Súper florecidas en esta época. El invierno les va muy bien. Y tienen, mirá, hasta pimpollos. Tienen esta flor variegada, rosita y fucsia. Hermosa. Son divinas. Esta es una re opción para un rincón. Miren el color. Se llama Cordyline Australis. Me enamoré. Bueno, estas son algunas de las plantitas que me voy a llevar para hacer mi rincón alegre de plantitas que toleran muy bien el invierno. ¡Tarán! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!